Muy buenos días a todos. Hoy es jueves día 3 de junio y estamos en la semana novena del tiempo ordinario. Nos vamos preparando para la fiesta del próximo domingo, el cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi. Sin embargo, este jueves en la liturgia tradicional era también el jueves del Corpus y en muchos lugares todavía celebran el jueves del Corpus Christi. Incluso hay ciudades, hay comunidades donde celebran los dos días, el jueves este y el próximo domingo. Nunca será de más, todo lo contrario. Siempre necesitaremos más y más para celebrar el gran don, el gran regalo de Cristo en la Eucaristía. Es jueves eucarístico y, por tanto, debemos hacer una valoración grande ante el Señor, un diálogo de gratitud ante Él por este regalo tan inmenso que nos ha hecho de la Eucaristía, donde Él se nos da en su palabra, en su cuerpo, en su sangre, en la fraternidad con los hermanos, donde Dios se nos regala por entero y nosotros podemos comer a Dios. Como las madres que, metiendo los dientes, le dicen al niño pequeño, te quiero, te quiero, te quiero, aunque te como, te como, te como. Pues algo así, algo así, ¿no? Y Dios nos va transformando en Él. Qué bonita es la fiesta del Corpus Christi, que surgió, se dice que en Bélgica, y fue una reclamación, podemos decir, de la sociedad, en tanto que querían festejar, pues públicamente, la fe, ¿no? Y exaltar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por eso, nos faltarán días en el año para dar gracias a Dios por este regalo, por este don. Hagámoslo y hagamos un ratito de adoración ante el Señor. Hagamos una visita al Santísimo, si podemos caminar, movernos, no dejemos de hacerlo. Y donde se celebre el Corpus Cristo, pues bienvenido sea, ¿eh? Bienvenido sea. Sería bueno que también, pues los niños que se preparan a la comunión, o que ya la han hecho, participen también en esta preparación y fiesta del cuerpo y de la sangre del Señor. Que, bueno, pues luchemos por defender siempre la presencia real de Cristo y, además, que seamos, pues, de las personas que cuidan, que quieren, que valoran, que estiman, que aman a Cristo e Eucaristía. Bendita y alabada sea la Eucaristía y la presencia del Señor. Decimos también del jueves que es vocacional y no dejamos de orar por las vocaciones al sacerdocio, ¿eh? No dejemos de hacerlo estos días que muchos nuevos sacerdotes celebran también sus primeras misas o están todavía gustando esa luna de miel que significa los días posteriores a la ordenación sacerdotal. Demos gracias por los regalos que tenemos en ese sentido, aunque sean pocos, ¿eh? Y alentar también, pues, esa vocación sacerdotal que tanto necesitamos en nuestro pueblo, ¿no? El Evangelio de hoy es Marcos 12, 18 al 17. Una nueva pregunta. Esta vez es un escriba el que se acerca a Jesús y le pregunta acerca de los mandamientos, ¿no? Dos mandamientos que son uno. Un mandamiento que son dos, amar a Dios, amar a Dios y amar al prójimo. El segundo, garantía de la autenticidad del primero, porque quien dice que ama a Dios, a quien no ve, pero dice que no ama al prójimo, a quien ve, ese es un mentiroso, dice San Juan. El primero, fundamento del segundo, porque nos ayuda a ver a un hermano en todo su ser humano, ¿no? Entonces nos ayuda a amarle desprendidamente de todas aquellas adherencias que a veces confundimos con el amor, que al fin y al cabo no pasan de ser muecas contrahechas del amor. Quien habita en este mandamiento, que son dos, o en estos dos, que son uno, ciertamente no está lejos del reino de Dios. Esta vez la pregunta es sincera y merece una respuesta de Cristo, a la vez que una alabanza al letrado ante su buena reacción o intención. Habría que estar agradecido a este buen hombre por haber formulado su pregunta a Jesús. Le dio así ocasión de aclarar también, para beneficio nuestro, cuál es el primero y más importante de los mandamientos. Jesús, en su respuesta, une los dos que ya aparecían en el Antiguo Testamento. Amar a Dios y amar al prójimo. También a nosotros nos conviene saber qué es lo más importante en nuestra vida. Como los judíos se veían como ahogados por tantos preceptos, 248 positivos, 365 como días del año, negativos, complicados aún más por las interpretaciones de las distintas escuelas rabínicas. También nosotros nos movemos en medio de innumerables normas. La gran consigna de Jesús es el amor. Eso resume toda la ley. Un amor en dos direcciones. El primer mandamiento es amar a Dios, haciéndole lugar de honor en nuestra vida, en nuestra mentalidad y en nuestra jerarquía de valores. Amar a Dios significa escucharle, adorarle, encontrarnos con él en la oración. Amar lo que ama él. El segundo es amar al prójimo, a los simpáticos y a los menos simpáticos. Porque todos somos hijos del mismo Padre. Porque Cristo se ha entregado por todos. Y amar a los demás significa no sólo no hacerles daño, sino ayudarles, acogerles, perdonarles. Es verdad que a veces hay personas pues crueles y malas y con inquina. Y por eso yo también, pues en algunos casos también planteo lo que se llama el cordón sanitario. Que a veces hay que establecer y poner porque si no, esa persona mala y ruin termina arruinándote pues el carácter y la forma de ser y el estar y el vivir y convierte tu vida en un auténtico bueno martirio. Entonces, bueno, pues es bueno establecer ese cordón sanitario, lo cual no quiere decir dejar de amarle. Le podemos seguir y debemos seguir amándole, incluso rezando por su compresión y rezando porque su carácter cambie o mejore, pero estableciendo evidentemente todo el derecho del mundo para ese cordón sanitario de esas personas que son negativas y que son malas y que son, ya digo, con mucha inquina y con mucha incluso persecución. Jesús une las dos direcciones en la única ley del amor. Ser cristiano no es sólo amar a Dios, ni sólo tampoco amar al prójimo, sino las dos cosas juntas. No vale decir que uno ama a Dios y descuidar a los demás. No vale decir que uno ama al prójimo, pero luego se olvida de Dios y de las motivaciones sobrenaturales que Cristo, el Señor, nos ha enseñado. Al final de la jornada estaría bien que nos hiciéramos esta pregunta. ¿He amado hoy o me he buscado a mí mismo? Esto no es necesario que se proyecte siempre en nuestras relaciones con el tercer mundo o con los más marginados de nuestra sociedad. Direcciones en que también debemos estar en sintonía generosa, sino que debe tener una traducción diaria en nuestras relaciones familiares, comunitarias, laborales, de ocio, de descanso, con las muchas o pocas personas con las que a lo largo del día entramos en contacto. Yo digo siempre, de forma jocosa, ¿no? Eso de amar a los chinitos de China es fácil, ¿no? Están lejos, no te pisan, no te piden, no te molestan, eso es fácil. Pero amar con el que convives, con el que trabajas, con el que estudias, con el que sales, con el que rozas, ¿eh? Ahí es donde hay que dar el do de pecho, ¿no? Momentos antes de ir a comulgar con Cristo, se nos invita a darnos la paz con los más cercanos. Aunque no lo hagamos ahora tocándonos, dándonos las manos, sí podemos hacer un gesto de una ligera inclinación de cabeza, con el regalo de una sonrisa, ¿eh? Si es que se puede dibujar o si la mascarilla tapa como debe tapar, pues por lo menos que se iluminen los ojos, ¿no? Y eso se nota, ¿eh? Es un buen recordatorio para que unamos las dos grandes direcciones de nuestro amor. Evidentemente el gesto de la paz no es lo más importante, el gesto, ¿eh? Lo importante es que realmente haya paz y que la construyamos y que nos impliquemos en la búsqueda y en la construcción de la paz, ¿eh? El gesto es una expresión de ese trabajo. Hoy la iglesia celebra la memoria de los mártires San Carlos Luanga y compañeros. Carlos fue un catequista católico de Uganda, mártir por su fe y venerado como santo en la iglesia católica. Había nacido en el reino de Uganda en la parte sur de la moderna Uganda y sirvió como paje en la corte del rey Mugamba II. El rey Mugamba comenzó una severa campaña para que los cristianos, recién convertidos por los padres blancos, abandonaran su fe y ejecutó a muchos anglicanos y católicos entre 1885 y 1887. Muchos de ellos eran funcionarios de la corte del rey o muy cercanos a él, como es el caso de Luganga. Después de una masacre de anglicanos perpetrada en 1885, Josep Mugasa, laico católico en la corte, reprochó al rey su acción. Mugamba decapitó a Mugasa y se detuvo a todos sus seguidores. Luganga asumió las funciones de Mugasa, bautizando en secreto a los catecúmenos del 26 de mayo de 1886. Por esa acción, Carlos Luanga y otros 11 católicos fueron quemados vivos. El 3 de junio, otro católico, Mugaga Tuzinde, fue golpeado hasta la muerte por negarse a renunciar al cristianismo y su cuerpo fue arrojado al horno para ser quemado junto con Luganga y sus 11 compañeros. Al parecer, una de las razones que exasperaron al rey contra los cristianos fue su negativa, la negativa de éstos, a participar en actos sexuales de carácter homosexual con él, habituales por lo visto en la corte. Carlos Luanga y sus compañeros, 21 compañeros, fueron canonizados en 1964 por el Papa San Pablo VI. Aunque los mártires anglicanos no fueron lógicamente canonizados por la iglesia católica, su martirio fue también reconocido por el propio Papa. En Namugongo existe la Basílica de los Mártires de Uganda, consagrada a todos los mártires ejecutados por orden de Mugama II. Damos gracias a Dios por la vida y el testimonio tan hermoso de Carlos Luanga y sus compañeros mártires. Pedimos especialmente por los cristianos de África y donde sufren mucha persecución en muchos lugares de África y están sufriendo por ello. Y valoremos el trabajo de tantas religiosas, cooperadores seglares, el obispo, obispos, estoy pensando en este obispo, Juan José, no me acuerdo ahora el apellido, que es de Córdoba, natural, un hombre realmente que ha hecho una labor preciosísima, o Ana, que hace una labor también muy bonita de integración y de sacar a la mujer adelante en el trabajo que realizan las hermanas entre ellas, en el hospital, en tantos lugares. Pues damos gracias a Dios por ellos y nos encomendamos hoy especialmente a Carlos Luanga y sus compañeros mártires. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Os quiero. Gracias. 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 Gracias.